Que nosotros vayamos, piezas tenemos, y sobre de eso hacer un guión para el museo. Incluso el museo no se ha construido, se va a construir, esperemos con apoyo del gobierno del estado, de la población, del municipio, pero si no sabemos qué piezas tenemos, de qué tamaño, de qué tipo, no sabríamos cómo hacer el museo. Ese es el gran problema que tenemos. Sí, totalmente. Perdón, de hecho, la integración también que tenemos con los trabajadores, nosotros como arqueólogos, es realmente importante, porque como comenta el doctor, los compañeros, nos ayuda a serlos conscientes de lo que estamos encontrando. Entonces, ellos van adquiriendo una responsabilidad sobre sus bienes, sobre lo que tienen en sus terrenos, y lo empiezan a ver de otra forma. Incluso cuando, lo he visto, por lo menos en mis excavaciones, que cuando estamos realizándolas, se interesan demasiado, preguntan, quieren saber, están realmente deseosos de saber qué es lo que había en sus antepasados. Y eso es bueno, porque nos ayuda a preservar, como dicen los compañeros. Y es una actividad realmente importante que también tenemos nosotros para poder conservar todo nuestro patrimonio. Y bueno, por lo menos en la localidad de San José de Chapa, en Grajales, en otros lugares como Zumba, la gente tiene mucha disposición en esto. Y no hemos tenido problemas de, ¿cómo se llama? Fuera de robos o algo por el estilo. La gente está muy cooperativa. Pues qué bueno, porque así se evita, pues el mismo desconocimiento, viene el problema. El problema, vamos a manejarlo de la siguiente manera. Desorientados, entonces nos falta un bival, hasta para tenerlo ahí en la, metido en la cantinita, ¿verdad? Porque ni, ni, no sabemos de lo que se trata, ¿no? Vaya, el origen es difícil, por decirlo así, ¿no? Pero vaya, no podemos describirlo en un cajeto, un plato, qué sé yo, ¿verdad? Sí, es donde entra la imaginación de los campesinos, de la gente del lugar. Pero ahora que están participando en las excavaciones, ya ven con otros ojos, ¿no? Fíjense que, más que nada, ustedes están sirviendo de guía, están sirviendo de orientadores, de realmente sobre qué estamos parados, ¿verdad? No, en primera, ¿verdad? Porque, pues, ahora sí que, pues, en todo el mundo ya ve las ciudades subterráneas, de cuántos años, todos, pero eso se necesita una preparación, así como ustedes. Entonces, ahorita me está dando ustedes una rada. Es una idea, porque, ¿por qué no más adelante, ya con los videos, los invitamos, ¿verdad? Y ya pasan el video, porque aquí también está uno cerca, y aquí ha habido muchos hallazgos para saber de lo que se trata, o cómo ven. No, sí, está bien, excelente. Lo que pasa es que hoy nos dijeron que era una entrevista de radio, entonces no trajimos ninguna imagen, pero sí podríamos preparar algo y pasarlo, ¿no? O les digo, invitar a la población, realmente está muy cerca San José de Chiapas, ya está próxima a su feria, y ahí tendremos que presentar algo ahora, ¿no? Fotografías y pláticas y estas cosas. Cuando se... Personas que les interesen. Sí, se cierra el programa, ya ustedes hacen abierta la invitación, la fecha exacta, no va a haber ningún costo, y sobre todo que va a tener, pues yo creo que colaborar todo el mundo como humanidad, tener un museo, ¿no? No precisamente de un lugar, no, pues es de ese lugar, yo por qué, no, pues esto ya es de humanidad, ¿no? Pero así que es un legado, ¿no? De todos nosotros. Y es un poco por el cambio que ya se está dando, ¿no? Pero que se va a dar más todavía conforme sigan los trabajos, se culmina esta ciudad, por ejemplo, ¿no? Va a llegar mucha gente de fuera con otras costumbres, la gente del lugar a lo mejor se va a sentir un poco reprimida, ¿no? Entonces es importante salvar su identidad, ¿no? Conservarla. Por eso lo del museo. Y estamos pensando en un museo no nada más arqueológico, sino llegar hasta la época actual. De este antiguo lago del que les hemos hablado, se ha ido relegando, queda una parte todavía por el Carmen. Ha ido de sur a norte, se va reduciendo. Pero la gente todavía nos platica, ¿no? Del trabajo del Tequesquita, por ejemplo. En San José de Chepa todavía queda una casa, como había en los 50, en los 40, en los 30. Solo queda una. Entonces es importante salvar esa casa o hacer una réplica de ella, digamos, en el área donde vaya a quedar el museo, para que la gente destruyan esa casa y se acabó la historia. Pues no va a quedar nada, ¿no? Entonces es un poco el papel del museo, el conservar y custodiar la identidad de la región. Porque sí va a llegar gente de todos lados, ¿no? Pasó con la ciudad de Puebla, ¿por qué no va a ocurrir acá? Claro, y a raíz de estas investigaciones, pues la gente está siendo más consciente de lo que es la preservación de estas piezas. Ahora se ha logrado que ya la gente no esté comerciando tanto con las piezas, ¿no? Precisamente por eso la labor de difusión, porque se les enseña a los niños por qué es importante preservarlas, por qué es importante las piezas, se les enseña que no tienen un valor monetario, que tienen un valor cultural, y ahora la gente es más consciente de ello. Y hasta me dicen, oiga, arqueólogo, ¿cuándo el museo? Porque conozco a tal que tiene unas piezas y las quiere donar para el museo. Entonces yo creo que un logro muy importante del proyecto ha sido precisamente, con la difusión, ha sido precisamente concientizar a la población del valor cultural e histórico de las piezas, ¿verdad? Para que, para en un futuro poder hacer un museo. Entonces la gente se va concientizando un poco más con los trabajos. La verdad, qué interesante, de verdad, ¿eh? En serio, qué bueno que vinieron para hacer, al auditorio, ¿verdad? Tengamos una idea de lo que se está tratando y darle, como dicen ustedes, el seguimiento. Ir en equipo con ustedes y decir, bueno, se presentaron, parece que hay ese proyecto, y está interesante. Y ojalá y aquí las autoridades, nuevamente aquí la radio, que les den la importancia que se merece para seguir con nuestra historia, porque la historia es de todos nosotros, ¿verdad? No, en la región, o sea, el límite estatal es otra cosa. Lo vemos en los materiales que hemos encontrado, en las estructuras, digo, lo que estamos trabajando ahorita, lo de Zarritos, muy similar a Teotihuacán. Lo que él excavó en este banco de material, similar a lo de Xochitlteca. O sea, es la misma región, es la misma población. Fueron contemporáneos. Y una idea, a ver, bueno, dentro de mi ignorancia, por decirlo así, ¿cómo es posible que se trabajaron los materiales de una parte, de otra parte? ¿Cómo fue? ¿Cómo ustedes lo manejan? Porque cada ciudad tiene un material, una mano de obra, es muy diferente. Pero aquí, ¿cómo fue? Lo que vemos aquí es que se aprovechó el entorno, digamos. Desafortunadamente, debido a ello, las estructuras que estamos encontrando no son muy sólidas, porque ocuparon esta capa de piedra caliza muy fracking, que se formaba en el lago, y adobe para hacer sus muros, amarrados generalmente con lodo. No sé, me extraña, es una región donde hay mucha cal, por ejemplo, no se utiliza mucho el estuco. Hay muy poco uso. Y le digo, muy poca piedra también. Se utilizó mucho el adobe y sobre todo esta piedra caliza, que no es muy sólida. Pero la dilución, la forma de los cuartos y todo, la época nos remite mucho a Tetihuacán. Pareciera ser un barrio tetihuacano, pues, lo que estamos excavando ahorita, en el zarri. Aunque los hornos que hemos hallado en la región, sí están totalmente cubiertos de piedra. Entonces, parece que es puntual, la utilización de unos materiales. Tal vez no se esté abandonando cierta tradición constructiva, cierta tradición constructiva con adobes, como dice el doctor, o este tepetate compactado. Pero sí están utilizando la piedra para otro tipo de elementos. Entonces, a lo mejor sean tradiciones constructivas muy puntuales, en las que unos materiales sirven para esto y otros para esto otro. Puede ser. Todavía tenemos muchísimo que investigar realmente. Sí, de hecho, se lleva poco tiempo excavando. Sí conocían la piedra, desde luego. El año pasado, en 2014, se encontraban muchísimos metates y manos de metate de piedra volcánica. O sea, sí la trabajaban. Y muy cerca está el seco, conocido mundialmente por sus morcajetes, sus metates. El problema a lo mejor era la distancia, el trabajo que fuese a traer ese material y ocupaban lo más próximo, aunque no es muy duradero. Está el cerro, este Ojo de Agua de Tezonte, donde también hay piedra. Hay piedra en los alrededores, pero se basaron más en lo local. Perdón, y de hallazgos de cuerpos. Sí, es de que hasta ahorita hemos encontrado muy pocos entierros, la mayoría de ellos incompletos. Pero estamos hablando de toda una ciudad, de una excavación muy minuciosa, muy detallada, y claro que vamos a encontrar entierros. Tarde o temprano los tenemos que encontrar. La gente que vivió ahí, que habitó ahí, pues tiene que estar ahí. Sí, porque acá en el Zócalo, en la Ciudad de México, apenas fueron los hallazgos, siguen después, cuando el metro, recuerdo yo que empezaron los hallazgos, empezó ya el interés, y ya se no tiene mucho, volvieron a encontrar. No, pues cada que excaven, aparece, ¿no? No, qué interesante. Es una ocupación fuerte. Pues sí, nosotros, perdón, nosotros queremos, este, hacer una invitación, ¿verdad?, a toda la gente, a todos los pobladores de San José, Chiapa, y municipios aledaños, a que si tienen, eh, algunas piezas que han encontrado, ¿no?, en sus terrenos, o en el momento de estar arando la tierra, pues que se acerquen a la línea para registrarlas, que son patrimonio de todos, son patrimonio de la nación, ¿verdad? Y hay un formato específico para poder, este, para registrarla. Hay dos opciones. Una opción es registrarla, si les interesa conservarla. La pueden registrar y la siguen conservando. La otra opción sería entregarlas para el museo, y qué mejor que todo mundo disfrute de esas piezas, ¿no? Entonces, es cuestión de que lo valoren. Si les interesa conservarlas, las pueden conservar sin ningún problema, deben de hacer una solicitud al instituto, se registra la pieza, y él queda como, como custodio, digamos, de esa, de esa pieza. Suena muy interesante, la verdad, y vamos a comprometernos a que, después de la fiesta que, fuera del pueblo, para que nos traigan ustedes, este, herramienta, para que, Claro, podemos hacer una fotografía de lo que se está encontrando, y nos, ya, y aquí ya, se puede proyectar. Y ya, ya con más, este, ¿cómo le diré? Pues la gente ahorita ya está enterando, ¿verdad? Y aparte ya, posteriormente, ya buscan a uno, y, y obvio que, el interés es de todos. Pues ahí, ahí estamos. Por los estudiantes, porque, quien más, uno como, yo en lo personal, caray, pues, quiero saber, los antepasados, ¿dónde estamos pisando? ¿Qué es esto? ¿Qué no es? Y luego, para ver el que comercialicen, ya no tan fácil, porque ya la gente ya está enterada, y, ¿verdad? Y dicen, no, pues esto, es de todos, y tú no tienes por qué sacar provecho de ello, ¿no? ¿Verdad? Sí, qué bueno, y, la verdad, suena interesante, doctor. Y, como puntualiza el doctor, y Tania, por ejemplo, este, es real, o sea, en esos tiempos, pues, no existían los estados, como ahora, entonces, estamos hablando de toda una región, entonces, no, o sea, no importa que sea de aquí, de Tlaxcala, que sea de allá, estamos hablando de que es una misma zona cultural, y los hallazgos que tenemos allá, son totalmente compartidos con los de esta parte, tenemos en común a la Malintzin, por ejemplo, o sea, no es que, porque está un poco de allá para acá, ¿no? Es lo mismo, entonces, la riqueza cultural de la región, es enorme, y es única, porque, es muy distinta, así tendrán sus similitudes con otras áreas de México, pero es muy distinto a lo que encuentra uno en la costa del Golfo, en lo que encuentra en la área oaxaqueña, en el altifleno centro mexicano, en la parte de occidente, siempre se comparten muchas cosas, pero esta zona es realmente, tiene sus peculiaridades y cosas únicas, que no se pueden, secar así nada más, ¿no? Un punto de vista sobre lo que hay aquí. Y si tenían la idea de los, de encontrarse, como siempre, ¿no? Excavando. Pues siempre que se excava, está ahí, la tentación de que, ¿qué vamos a encontrar? Un vestigio, ¿verdad? Sí, claro, y sobre todo, si tenemos material cerámico en superficie, elítico, pues eso es garantía de que vivió gente ahí, y si vivió gente ahí, puede haber estructuras, puede haber entierros, y ahí, ahí nos la llevamos. Sí, la verdad, qué interesante, y les vuelvo a repetir, estamos abiertos a la otra invitación. Pues usted nos avisa, podrían venir otros miembros del, del proyecto, a exponer también lo que han trabajado, ¿no? Claro que sí, a ver, entonces, ahorita, este, en un segundo, estamos con ustedes, con esto tan interesante. Radio Informativo Huamantla, La Radio Hablada del Pueblo Mágico de Huamantla. En la UTT aseguramos su formación académica. Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral. Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios guiarán de ti un triunfador. Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera Alcármen-Xalpatla-Huaya, sin número, en Huamantla, Tlaxcala. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ciencia y técnica para el desarrollo. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Huamantla. Somos Grupo Huamantla.org, impreso, internet, radio y televisión, la nueva era digital en medios. Autotransportes Tlaxcala-Pizaco-Huamantla.org, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además, te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala-Pizaco-Huamantla. En Restaurán Bar, el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan, Frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurán Bar El Convite, un festejo al paladar. Cortes, choripán, vino y más. El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar. En Gusto Uruguayo. Abrimos viernes, sábados y domingos. Nos encontramos en Juárez Norte, número 10, en Huamantla, Tlaxcala. Servicio domicilio al 47-202-39. Búscanos en las redes sociales como Gusto Uruguayo. Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable. Emprenda Auto Fitmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque Emprenda Auto Fitmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Pisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc. Y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Emprenda Auto Fitmex. En Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo. Desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo. Con las mejores marcas y precios de toda la región. Además aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza número 217 en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01247-472-1473. Comercializador Aero. Todo lo que necesitas en refacciones para tu vehículo, ahora lo encontrarás en Mundo Refacciones Huamantla. Los mejores precios del mercado, calidad y garantía que nos distinguen. Nos encontramos ubicados en Juárez Norte número 326. Colonia Centro en Huamantla, Tlaxcala. Mundo Refacciones Huamantla. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado. Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Panel Rey, permabase, tabla roca, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en Calle Allende Norte número 607 en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 2474-7208-93. Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas. En taller de tareas, tus peques están en buenas manos. Con atención personalizada y profesional. Visítanos en privada de Guerrero Norte número 419, Colonia Centro en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta. Niños con déficit de atención e hiperactivos. Niños con autismo. Enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936. Radio Informativo Huamantla presenta. Jardín del Arte, con Nacho Espinosa. Un espacio lleno de cultura. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, arroba Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso. La radio hablada de Huamantla. Aquí nuevamente estamos con ustedes y aquí con la grata presencia de aquí, de los arqueólogos, los compañeros. Que una, vamos a darle un pequeño giro, claro, del mismo tema, pero el por qué eligieron esta carrera, ¿verdad? Porque muchas veces que porque el vecino, que porque el familiar, que a mí me gusta sacar muelas, a mí me gusta, qué sé yo, ¿verdad? Pero a ver, ¿quién nos puede decir por qué les gustó la carrera, cómo fue ese despertar? Pues esa inquietud de ir a una zona arqueológica, por ejemplo, y de nuestra presencia, ¿quién la persiguieron? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y ahí según lo entiende un poco, ¿no? La suerte de vivir cerca de una zona arqueológica, por ejemplo, en mi caso, pues me llevó a estudiar arqueología o antropología en su momento, ya llegando a la universidad. Bueno, en mis tiempos eran cuatro semestres generales, donde ya hubo una arqueología, introducción a la antropología, lingüística, antropología física, pues ya ahí se va uno encaminando, ¿no? Bueno, definiendo, ese fue en mi caso. Y aquí a la señorita, perdón, ¿de qué? Bueno, también, este, también la… La mala influencia. La mala influencia. También. No, pues también el conocer, ¿no? Básicamente también en la escuela muchas veces te van y te platican muchas cosas, ¿no? Entonces, también tener la oportunidad de estar cerca de un sitio arqueológico, que es como el atractivo de tu pueblo, ¿no? Este, es como que, bueno, siempre las visitas, ¿no? Un tiempo viví en Chiapas, entonces regularmente las visitas eran a los sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, eso te despierta y luego también los guías, ¿no? O las personas que te platican, te hacen como interesarte, ¿no? Y afortunadamente, este, pues la familia te apoya, porque también hay mucha gente que se presenta de que yo quise ser arqueólogo, ¿no? Pero lamentablemente la familia de que, no sé, tú estudias para contador, para derecho y esto, ¿no? Porque te lo marcan y afortunadamente en mi caso siempre hubo el apoyo, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues en mi caso un poco distinto. A mi papá le gustaba o le gusta mucho la historia y yo soy de Papanta, Veracruz. Se salió de Tajín. Se salió de Tajín. Va por lo mismo, pero un poquito... Lo llamó Tajín. Y bueno, veía este sitio, aunque no encontraba mucho sentido, porque a veces no era muy claro lo que estaba viendo. Por otro lado, veía gente que tenía alguna que otra figura, también no le podía encontrar un significado. Y un poco fue el interés, aunque después de mucho tiempo me fui más por el lado de la ingeniería y cosas de esas. Y después, otra vez, me volví a lo que es la arqueología. Estudié en Puebla, en lo que es la carrera. Y pues se puede escuchar un poco raro, pero fue creciendo mi motivación conforme fue pasando el tiempo. Fui conociendo investigadores, entre ellos al doctor Suárez, por ejemplo, en los que inevitablemente cuando transmiten sus conocimientos, uno se va adentrando más, se da cuenta que el universo es amplio. Y después conocí a otras personas, gente de la UNAM, y pude ver que pude regresar al Tajín y entender muchísimas más cosas. Y bueno, uno no termina, de verdad. Y después fue como metiendo poco a poco en ese tipo de profesión. Es más que nada la manera en la que me metí. Bueno, en mi caso, yo desde chiquita siempre me gustó la tierra. Yo desde chiquita fui una niña muy hiperactiva, y desde chiquita andaba yo rascando, jugando a la tierrita y eso, pero en mi caso, yo crecí, me crié cerca del Cerro de la Estrella, que es también un sitio arqueológico muy importante, en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Entonces yo recuerdo que a mi mamá le gustaba mucho correr, entonces ella me llevaba a correr al Cerro de la Estrella. Mi mamá era maratonista, entonces ahí entrenaba, y yo desde chiquita la seguía. Entonces, pues antes no había tanto esa preocupación de la inseguridad, pero los niños teníamos más libertad en mis tiempos, cuando era niña, teníamos más libertad de andar en la calle, de que nuestra mamá nos dejaba solitos y nos íbamos a explorar. Entonces yo siempre fui así como una niña exploradora, agarraba mi patín y me iba. Entonces con mi mamá visitaba mucho diario el Cerro de la Estrella, y siempre veía muchos tepalcates, y veía caminos, y de ahí me entró la curia, veía cuevas, hasta arriba hay un sitio arqueológico, y el museo que está ahí, entonces desde ahí me entró la curiosidad de los aztecas y quiénes eran. Pero realmente así, la inquietud ya fue de más grande, pero desde chiquita pues sí me empezó a interesar mucho, precisamente porque mi madre me llevaba mucho al sitio arqueológico, entonces yo creo que de tanto verlo, de tanto verlo, y de tanto andar llena de tierra, porque siempre llegaba a mi casa yo llena de tierra, y de tepalcates, ¿verdad? Pues me nació la inquietud. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad Veracruzana, ya después me fui a vivir a Veracruz, que es mi estado natal, y ahí estudié. Y por hacerles la invitación, para más adelante, ya con videos, ya pues veamos, realmente, más adentrar su labor, porque la verdad es muy interesante, y si quieren decir algo doctor, pues nada más que les digo, invitarlos a que nos visiten, o vayan ahora a la Feria del Pueblo, que ya se aproxima, de San José de Chiapas, en donde esperamos poner una exposición fotográfica, dar alguna charla, y lo mismo podríamos traerles acá, en una fecha próxima, le digo, somos ya casi 10 miembros del proyecto, que podrían venir a hablar con distintos temas. ¿Cualquier fecha doctor? Sí, cualquier fecha. ¿Entre semana? Entre semana, a esta hora sobre todo. Entonces nos pueden dejar sus datos, y ya de ahí, ya corremos por las... Nos vamos organizando. ¿la señorita quiere compartir algo? No, pues antemano, muchas gracias por el espacio, pues la invitación sigue, esperemos, pues ahora sí que la población se interese, y que nos aporte de las piezas que tenga, y pues cualquier cosa, ahí estamos en el sitio, y más que nada, eso. Bueno, igual, muchas gracias por la invitación, por el espacio, y pues sí, realmente, nuevamente, reiterar lo que dijeron ellos, invitar a la población, y para que conozcan más de su cultura, más de sus antepasados, y que entiendan que, que esta zona es, muy rica culturalmente, y que vale la pena, estar cerca de, bueno, de nosotros, de libros, de cualquier material que sea, que los pueda ilustrar, para que puedan conocer mejor. Y yo, este, desde hace rato, que con las ganas, nunca se han encontrado un baúl, con monedas, centenarios. No, eso, eso nos preguntan luego, así, bueno, la gente que pasa por las excavaciones, y ya sacaron el oro, y dicen, no, el oro, el perico, sí, nos llegan a preguntarlo, así de broma, siempre es la, una de las preguntas más recurrentes, ¿verdad? Pues yo quiero dar las gracias también, por la invitación, don Nacho, y también, este, invitar a las personas, a que nos visiten.